Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas Dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver Jackie Hernández al día de hoy tiene 2.24 billones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a ver qué tan activo se encuentra por ejemplo su video más reciente lo publicó hace 6 días y ya tiene más de 25.200 visualizaciones el segundo más reciente hace 9 días con más de 3.600 el tercero con más de 20.900 el cuarto con más de 35.000 y su quinto video más reciente con más de 23.000 visualizaciones hace 2 semanas aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno su primer video lo subió hace 10 años y al día de hoy tiene más de 304.000 visualizaciones el segundo con más de 777.000 el tercero con más de 150.000 el cuarto con más de 79.000 y su quinto video con más de 70.000 visualizaciones aquí podemos ver que ella tiene en promedio 10 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular con más de 4.000.000 de visualizaciones y 6 años que lo subió el segundo con 2.500.000 el tercero con 2.1 el cuarto más popular con 2.000.000 y su quinto video con más de 1.8 millones aquí como pueden ver al parecer cambió de nicho sin embargo vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal y bueno aquí como pueden ver el portal de Social Blade nos da un resumen general del canal por ejemplo nos dice que ella al día de hoy tiene 780 videos en total 2.24 millones de suscriptores más de 209 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en Estados Unidos que es de tipo como y que se creó el 21 de mayo del 2010 que se encuentra en el ranking 833 en los Estados Unidos y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera las 286 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando en consideración el número total de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como YouTube nos paga es decir por cada mil visualizaciones y nos da un total de 286 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 143 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde a los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 573 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando ella al día de hoy por tener más de 286 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal del Social Blade que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy al mes serían 72 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1100 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México en pesos podría estar generando alrededor de 11 mil 462 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué pueda estar generando esta cantidad si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.